En nuestro trabajo de investigación de la práctica final obligatoria nos propusimos abordar, poder investigar todos estos factores psicosociales que influyen en la adherencia al tratamiento antirretroviral en pacientes HIV positivos de la Ciudad de Santa Fe. La muestra estuvo formada por pacientes del Hospital José María Cuyen y del Centro de Especialidades Médicas de la Ciudad de Santa Fe. En base a nuestro trabajo hemos encontrado tres pilares fundamentales que influyen positivamente en la adherencia al tratamiento de estos pacientes donde uno de ellos fue la relación médico-paciente, el otro las motivaciones en la vida y el apoyo en las personas de interés como son la familia o la pareja o los hijos de estos pacientes y donde las políticas públicas parecerían favorecer positivamente para la adherencia antirretroviral en estos pacientes. La experiencia durante todo este año en investigación me motivó junto a la Cientiveca que yo ya venía realizando desde el año anterior a poder seguir en un futuro, luego en la residencia, poder seguir investigando en diferentes patologías o diferentes problemáticas que afecten a los pacientes y el día de mañana como médica poder abordarlos y poder ayudarlos desde otro ámbito también y no solamente con lo que se conoce hasta la actualidad. El objetivo general de nuestro trabajo de investigación es evaluar la cobertura de PAP en un barrio del distrito norte de la ciudad de Santa Fe en el centro de salud Nuevo Horizonte. Además de eso buscamos caracterizar diferentes variables que interfieran en la accesibilidad al método del PAP. Las barreras tanto geográficas, administrativas y económicas tal como fueron planteadas dentro del objetivo no fueron un impedimento para la realización del PAP en la población encuestada pero sí podemos interpretar como barrera el uso ineficiente del tiempo por parte del equipo de salud y del recurso humano. Otro dato no menor es la cobertura del PAP dentro del centro de salud que fue solo del 44% en las mujeres del último año, nivel por debajo del valor que sería el óptimo que es el 80%. Nuestro trabajo de investigación lo que nos permitió fue buscar o tratarnos cuenta de diferentes cuestiones que muchas veces van en el trasfondo de estas situaciones como son el caso de diferentes inequidades que se ven a la hora de realizar esta técnica o este método de screening como es la distancia o la escolaridad que son diferentes barreras que fueron identificadas y esta identificación de las mismas nos permite a nosotros proyectar a futuro diferentes actividades en conjunto con el centro de salud para abordar esta problemática desde una visión más integral.